Hola mamá latina, hoy es el día y estoy tan feliz de anunciarles que hoy a las 8 pm en Telemundo va a salir la super serie Mariposa de Barrio. Esta es la historia real, verídica de mi hermana Jenny. Y aquí, tú que eres madre, y sé que tal vez te gustan las series y las novelitas, puedes ver esta historia pero te va a entretener y también la puedes ver con tu hija. Porque unas cosas son muy difíciles, vas a ver cosas muy fuertes, pero también va a haber muchas lecciones de vida. Puedes empezar una plática con tu hija de cuidarse, de no enamorarse tan pronto, de no tener relaciones sexuales a una edad muy joven, de qué es el suicidio, de cómo salir adelante, de que su cuerpo no tiene nada que ver con su carrera, de que su belleza está en su mente y en su esfuerzo. Le puedes decir a tu hija que ella también es una mariposa y que ella también puede volar. Te invito que como madre la veas y empieces a hacer pláticas con tus hijas. Gracias por todo el apoyo y no se pierda Mariposa de Barrio a las 8 pm 7 centro por Telemundo. ¡Muah!